No es en aras de enchinchar, pero a mí la alcántara desde hace tiempo está apagada y queremos hacer el favor de resucitarla. Pisonista, te involucraré en este bochiche. ¿A mí por qué, mi amor? Porque ella dijo que tú eras una lambona de Karlyn Aquino, y yo quiero que tú aclares, porque ciertamente, después de la lambía que le diste a Yulay hace unos minutos, yo no te evito lambirle a más nadie. Mi vida es que las personas con poco cerebro, con poca digestión cerebral, piensan que cuando tú reconoces el trabajo de otra persona, cuando tú, mi amor, halaga el trabajo de otra persona, de una vez hablan y dicen que tú estás lambiendo. Se nota muy lambón. Poca digestión cerebral. Eso es lo que le dice Yulay. Eso es lo que le dice Yulay. Lo que dice Amelia, lo que se refiere, es un bochinche de una persona que tú le presentaste a ella, pero que tú echaste el cuento mal. Mi vida, pero es que es el único tema que esa muchacha habla en relación a Amelia. Un viejo que tú le presentaste, que al final, Amelia Alcántara estaba que se daba un tiro en la cabeza, porque descubrió que ella no era la única amante, sino que tenía ocho amantes más. ¿Cómo? Que ella no era la segunda, ella era la tercera. O la cuarta. Pero entonces, una pregunta, mi vida, a Paulita, que es la única mujer de este panel, biológicamente hablando, y que nunca ha sido amante. ¿Cómo fue? Dale para atrás de nuevo. Que tú nunca has sido amante, mi amor. No, pues no, es que yo sí he sido. Tú no puedes engañar a la gente. No, es que no. Si hicieron una preguntita. Un ejemplo, tú eres amante de una persona, y si tú descubres que esa persona tiene dos o tres amantes, además de su esposa, ¿tú te vas a molestar por eso? Claro. Oye, esa. Tú eres loco. Yo buscando apoyo en ella. Yo me volviste loco. Oye, claro que sí. Ay, caramba. A mí me ha sucedido y no me he molestado, porque me han brindado remuneraciones. No, lo que pasa es que ustedes son unos sinvergüenza. Ustedes se quedan callados. Además, tú te lo cogías, lo que te pegaban cuernos, tú te lo cogías. Bueno, ¿qué peor es eso? ¿Lo tuyo o lo mío, mi amor? Lo tuyo, mi amor, descarado. Lo de ustedes dos, mi amor. Vamos a ver qué dijo mi Amelia. Tíralo. Lo de Lambón, de Caroline. Hiciste el cuento mal contado. Que yo no pude estar hablando de que la mujer de la casa se respeta. Porque cuando tú me presentaste el amigo tuyo, el viejo, ese mismo, que yo le hacía asomo a la mujer. Acuérdate que era la otra amante. A quien yo agarré y enfrenté fue a la otra amante. Cuando me enteré de la otra amante, nunca fue a su esposa. Si usted va a hablar, usted tiene que decir las cosas como son. Cepille ese primero bien en esa boca. Y el día que usted vaya a chismear, usted tenga que contar el chisme como es. Pero no va a querer hacer quedar mal a mí por tú querer estar limpiándole polvo a Caroline Aquino y por estar de Lambón. No te diciendo mentiras por tú querer salvar a otra. Eso está mal. El comunicador tiene que decir las cosas como son. Sin pasiones. La verdad como es. Así que así no more. Yo puedo tener lo que sea, pero yo respeto. Ahora, entre amantes nos matamos. Es verdad. El viejo venía. Entre amantes. Tenía como cuatro. Sí, no, éramos tres. Éramos tres. No, éramos tres con la mujer de la casa. Con la mujer de la casa. Cuando yo lo conocí, lo conocí con su esposa y nada más. Él te mentió de eso. Él me dijo de Lambón, de caro. Entonces, mi amor, ella dice que yo no sé comunicar, que yo soy hablador, que yo debo de saber dar informaciones. Eso fue lo que ella dijo. ¿Cómo fue el chisme de verdad? Entonces, mi vida, no, no, no. Ese chisme yo lo voy a dejar ahí. Entonces, Amelia, quiero que me desmienta. Amelia, ¿quién fue que le pagó al chofer del señor para que entonces el chofer te dijera todo lo que él hacía? ¿Fui yo o tú? Amelia, ¿quién fue la que tuvo un amante en la zona oriental? Creo que era, no sé si dentista o político, que te regaló un anillo y eso. ¿Fue él o yo? Y hay más detalles, mi amor, que me dieron que a mí no me interesa hablarlo. Sí, sí, sí. Porque yo tengo cosas, mi amor, más importantes. Recuerda, mi vida, que cuando mi amigo se iba para Nueva York, ¿a quién era que tú llamabas para que te dijera si él estaba molesto contigo, sí o no? ¡Era a mí, mi amor! Pero entonces, mi cielo, lo que pasa es que yo respeto a los amigos. Tú, ni a los amigos, ni a los amantes, ni a los maridos, respeta. Así que, mi amor, enjuágate la boca tú cuando te vayas a referir a mi amiga Caroline Aquino. Yo quiero saber eso, ¿quién era la otra amante? ¿De qué? Ya. No, mi vida, es que aquí hay una situación. Si yo tengo un amigo y esa persona es amiga mía, yo no me tengo que meter. Si él es casado, si él tiene mil mujeres. Si él me dice, mira, me gustaría conocer a Paulita. Paulita, mira, ¿tú quieres conocer a mi amigo? Si ya, te pongo a ti de ejemplo porque tú estás ahí. Si ya tú quieres conocerlo, amén, mi vida, ya esos son sus problemas. Yo no me meto en eso. Yo no vio los códigos, pero tú sí le pagaste al chofer, mi amor, del tipo, para que te contara todo, para que te dijera todo, mi amor. Eso yo lo sé desde hace mucho y nunca lo había dicho. Pero el rastrero, entonces el rastrero fue el chofer, no ella. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? ¿Cuál? ¿Quién tiene bajo boca? ¿Tú o Amelia? ¡Ay, Dios! Porque ella te mandó a cepillarte la boca y tú a ella también. Mi amor, el día de ayer visité Privilex porque me sentí como un bajito y dije, déjame ir a Privilex. Pero mi amor, mi vida, mi tesoro, lamentablemente nunca te vas a poder comparar con Caroline. Eso es lo que yo quiero, que tú te metas en ese coco. ¡Nunca! Pero ella dijo que el amante la prefirió a ella y no a la otra. ¿Cómo tú dices eso? Y te voy a decir algo, Amelia. Tú sabes que yo te amo y te quiero muchísimo. Se la suerte. Deja la obsesión con Caroline Aquino. Rézale al Señor Jesús, nuestro Salvador, por la salud de Caroline. Porque el día que le suceda algo malo, tú serás la primera sospechosa. Estás hablando de un chisme con Lapito, de un templo con otras amantes. Y tú vienes a mencionar a Caroline cuando no tienes nada que ver en esto. Así te la pasas hablando de Caroline Aquino que es de su cumpleaños, que lucí infeliz, que el diablo y su hermano. Deja esa frustración. Que estoy seguro que tu juguete íntimo tiene un nombre. Y se llama Caroline Aquino, mi amor. Tírame el video. No se puede ser tan loca, amigo. Pero con... Estuvo de fiesta de cumpleaños este fin de semana. Y estoy aplaudiendo como una ridícula. Muñeca, recóglas todas y construye un castillo cada vez más caro. Caroline es digna de que yo en estos momentos le tenga pena. Porque pude ver su rostro en su cumpleaños y estaba muy infeliz y muy triste. Cuando una persona está pasando por algo como lo que ella está pasando, como que entiendo cómo hay que darle su vacasoncita. No le mete al bloque, pero lo mío realmente no es nada personal. Ella como mujer está sufriendo. Y yo la conozco y en su rostro se le ve. Esta mujer no disfrutó su cumpleaños. Tú dices. Esa mujer hizo ese compartir para hacerlo, por no dejar de hacerlo, como se dice. Como va a sentirse bien. Pero ella no está bien emocionalmente. Estuvo de fiesta de cumpleaños este fin de semana. Y estoy aplaudiendo como una ridícula. Muñeca, cállate. ¿Qué importa? Hasta todos me entró. Dios mío, ¿yo qué iba a hacer, tía? Déjame montarme la ola de la pito y la envería en chin a Karlyn. Karlyn, en esa fiesta de cumpleaños. Es más, ponme las imágenes de la fiesta de cumpleaños. Yo iba a ser tía. En doble pantalla, por favor. Dios, yo iba a ser tía. Karlyn, en esa fiesta de cumpleaños, invitó a amistades desde hace más de 20 años. Tú haces una fiesta de cumpleaños actualmente, Amelia Alcántara, y no vas a llevar ni siquiera a un invitado con el que tenga más de dos años de amistad. Porque todas las relaciones amistosas que han tenido con anterioridad, te odian, te detestan. Y lo peor de todo, tienen información suficiente para hundirte. O se te olvida la última amenaza que te hizo la Bernie cuando se volvió enemiga tuya después de ser muy, muy, muy amigas, diciéndote que si la juchaba mucho, iba a sacar toda la información de tu bajo y sucio pasado. Que yo no creo que lo tenga. Pero si la Bernie lo dice que era tu amiga, a lo mejor es verdad. Lo que digo es una cosa, mi vida. Yo que iba a ser tía, Amelia. Tú eres el diablo, Amelia. ¿Cómo es mi tía? Tú eres el diablo. Y tengo que decirte una cosa, Amelia Alcántara. Tengo que decirte una cosa, Amelia Alcántara. Voy a seguir defendiendo a Karlyn Aquino. ¿Tú sabes por qué? Porque para los premios hit, Karlyn Aquino se comunicó conmigo y me dijo, Pito, le di referencias tuyas a la dueña de los premios. Ahí estuve, presentando una actividad. Para el Carnaval de la Vega, Karlyn Aquino viene y me dice, Pito Niza, me pidieron referencias tuyas. Ahí yo estuve en el Carnaval de la Vega. Contigo, mi amor, yo nunca he tenido nada. Tú nunca me has facilitado nada. ¿Ok? Así que siempre voy a defender a Karlyn Aquino. Yo también siempre voy a defender a Karlyn Aquino. Porque ella no le quería quitar a el marido, a la mujer de Díadoni. Ella no mandó a sacar a Jenny Blanco de ningún lado. Karlyn Aquino no tiene ni una sola cirugía en ese cuerpo. Pero si así es que tú la quieres, mi amor, no quieras a nadie. Siempre la defenderé. Pero el hecho que yo la defienda, no es que me voy a hacer jablador. ¡Más sano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!